Escucho a mi mamá que empieza a gritar, escucho los gritos también de acá al lado y pienso primero que son los perros. Entonces mi mamá me llama, o sea, le gritaba a la señora, que estaba en shock, que yo sabía hacer el RCP y que me abra el portón. El portón estaba cerrado, entonces no podíamos pasar. La señora reaccionó y me abrió el portón y yo rapidísimo corrí y el nene estaba tirado ahí y ya estaba ahogado, ya estaba ido, por así decirlo. Entonces empecé a hacerle RCP, vi que la señora había estado haciendo RCP, pero le estaba haciendo como para grande. Pero es muy chiquitito, es una técnica distinta. Sí, o sea, tampoco, pero es con menos presión. Bueno, entonces agarramos al nene y llamamos a la ambulancia, pero no alcanzábamos, el nene si no se moría. Entonces mi mamá sale con la camioneta y agarro al nene y corro para la camioneta y me subo con el nene encima. ¿Vos qué edad tenés, Malina? 17 años. Digo, ¿dónde aprendiste a hacer el RCP? Aprendí, gracias, o sea, porque nos enseñaron en un centro de actividades juveniles, en el CAJ que está operando en el Pena, y gracias a eso pude usarlo una vez más en esta y la usé otra vez. Y está bueno que enseñen eso en la escuela. Digo, le salvaste la vida a este chiquito prácticamente, porque este chiquito hoy está en terapia intensiva, pero está pidiendo por su vida. Sí, nada, me alegra mucho que la haya podido ayudar, porque creo que si se hubiera ido y no pudiéramos ver hecho nada, ahí, no sé. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el llanto del bebé? No, yo ahí dije, bueno, espero que esté todo bien. Ahí, obviamente, cuando yo lo dejé, me sacan y abren la puerta para que entre otra persona y le empezaron a hacer reanimación. Y el nene que reaccionara, yo dije, es otra mano, porque lo mío no... O sea, solo lo mantenía, pero no era lo mismo. Y bueno, dije, no, menos mal.